Este es el sumario de los cuatro puntos que vamos a explicar el día de hoy. El primer punto va a consistir en lo que es hacker. Segundo punto, ciberseguridad, que nos compete a todos. La tercera parte, lo que es ciberdefensa. Y el último punto, vamos a tratar de los ciberataques que hemos sufrido nosotros como Estado, como país, como nación. Bien, vamos a hablar de lo que es hacker. Vamos a definir la palabra hacker como un término informático. Sé que alguna vez hemos mencionado la palabra hacker o la denominación. Nos han hackeado, ¿no? Cuando hemos intentado acceder a nuestro correo electrónico o hemos intentado acceder a otras cuentas. ¿Qué pasó? Esa es la contraseña, la clave. ¿He colocado bien? ¿He colocado mal? ¿O nos han atacado? ¿Nos han hackeado? Nuestras redes sociales también. Vamos a ver exactamente qué cosa es un hacker o qué significa la denominación hackear. Bien, un hacker es una persona que tiene profundos conocimientos en informática, es decir, incursiona el detalle a los sistemas operativos. La programación, la arquitectura de computadoras, el sistema de computadoras, entre otros. Bien, un hacker es una persona que tiene la capacidad de conocimiento avanzada de conocimiento avanzado en netamente informática. ¿Correcto? Y ese conocimiento avanzado los ha ayudado para que puedan hacer muchas soluciones como también acceder a los sistemas de información de las empresas. como por ejemplo reconocer en qué sistema operativo estamos trabajando, ya puede ser Windows o Linux, identificar su arquitectura de red de datos, identificar que el firewall está trabajando en temas de seguridad y identificar también a los usuarios. ¿Correcto? La parte lógica, que son los software, las plataformas informáticas, y la parte física, que son, como ya lo mencioné, toda la parte del, toda la parte del parque informático. ¿Y cómo está clasificado un hacker? ¿Qué tipo de hacker hay? ¿Hay uno? ¿Hay más de uno? Hay tres, tres tipos de hacker que vamos a mencionar ahora. ¿Cuál es su definición y cuál es la función de cada uno? ¿El hacker de sombrero blanco? ¿Quiénes son? Son los hackers de sombrero blanco o también ellos nominados como los hackers éticos o los ethical hacking. ¿Cuál es su definición o cuál es su función de estas personas? Usan su conocimiento para detectar los problemas de seguridad y las vulnerabilidades, para ayudar a las empresas a resguardarse de los hackers peligrosos. Las empresas contratan en forma directa a estos hackers por protección y prevención. Bien, los hackers de sombrero blanco usan su conocimiento en informática para ayudar a las empresas. Estas empresas los contratan a estas personas que tienen esa capacidad en informática. ¿Para qué? Para que le den protección y pueden identificar futuras vulnerabilidades. ¿En qué? En protección en su infraestructura de sistemas. Tanto la parte física como la parte lógica. Y también hay que mencionar que los hackers han aprendido este conocimiento de forma académica, como también de muchas veces de forma autodidacta. Bien, estos jóvenes, en su mayoría son personas de corta edad, han aprendido ese, esa técnica de la parte de protección de información, de la parte de hackear información también. Y lo que vamos a mencionar ahora. Los hackers de sombrero blanco tienen, como pueden ver en la imagen, en la parte derecha, un sombrero de color blanco que es la simbología que les han colocado. Y de esa manera se identifican como los ethical hacking de las empresas. Toda institución o toda empresa debe tener su área de seguridad informática o la área de ciberseguridad. Y dentro del área de ciberseguridad están los especialistas, los ethical hacking o los hackers éticos. Dos, los hackers de sombrero negro. ¿Quiénes son estas personas? Son los ciberdelincuentes. Delincuentes. En la calle se le conoce como los, los ataques informáticos o los delincuentes informáticos. La palabra técnica se le conoce como ciberdelincuentes. Son ciberdelincuentes los hackers de sombrero negro que se introducen en las redes informáticas para llevar a cabo algún acto maligno. Algunos también se dedican a robar contraseña, número de tarjetas de crédito y otra clase de información confidencial. A todos los sistemas informáticos de rehén o propagar malware diseñado para borrar información. ¿Qué son los malware? Son los famosos virus o son software peligrosos que automáticamente cuando se introducen en un sistema, ya sea de una computadora, de una laptop, o se introduce dentro de la red de datos de una empresa, automáticamente causan daño. Y uno de esos daños es robar la información a las empresas. Acceden a sus sistemas y roban la información como un tipo de daño. Los famosos ciberdelincuentes. Ya hemos mencionado a los hackers de sombrero blanco, los ethical hacking o los hackers éticos. Y hemos tocado a la parte negativa o la parte maligna, por llamarlo así, de los hackers de sombrero negro. Y el último tipo de hacker son los sombrero gris. ¿Y quiénes son los sombrero gris o cuál es la función? Si ya hemos mencionado la parte de los hackers éticos sombrero blanco o los hackers de sombrero negro. El hacker de sombrero gris es un híbrido, por llamarlo así. Tiene componente de ambos. Dice, están entre algún lugar entre los hackers de sombrero blanco y los hackers de sombrero negro. Estos atacantes, porque son atacantes informáticos, de sombrero gris, pueden encontrar una vulnerabilidad en un sistema, correcto, de una empresa. Pueden informar la vulnerabilidad a los propietarios, los dueños del sistema. Algunos hackers de sombrero gris publican los hechos sobre la vulnerabilidad en la Internet, para que sea expuesto a un ataque, un ciberataque por el hacker de sombrero negro. Bien, la diferencia o la gran diferencia del sombrero gris, de los hackers de sombrero gris, es que no son contratados por los propietarios, no son contratados por las empresas. Como sí lo son los hackers de sombrero blanco y también en algunos casos los hackers de sombrero negro, que son contratados para realizar ese ciberataque. Los hackers de sombrero gris son híbridos de ambos, son independientes, no tienen un jefe y su función es indagar por la red. ¿Qué cosa es la red? Vamos a ver más adelante. Y buscar vulnerabilidades dentro de los sistemas de las empresas. Y también de las personas. Bien, ahí vemos la imagen, la gráfica de los tres tipos de hackers. Sombrero blanco, ya sabemos las funciones. Es apoyar, asesorar en la prevención y protección de las empresas. Los hackers de sombrero negro, es la parte negativa, la parte maligna, son los delincuentes informáticos o los ciberdelincuentes. Y el hacker de sombrero gris, que es el híbrido de ambos ciberdelincuentes, o ambos hackers, perdón. Bien, ahora vamos a hablar de un punto de ciberseguridad. Para que quede claro, voy a colocar un ejemplo. Todos tenemos este aparato de aquí, creo que se sigue a observar. Es un USB, es un pequeño objeto, un hardware chiquito, que tiene una capacidad de almacenamiento de información, de archivos, pongámosles una cantidad. Se imaginan, y seguro les ha pasado que ustedes han prestado un USB a un amigo, a un compañero de trabajo, a un familiar, ¿no? Por una urgencia para, no sé, guardar una exposición, ¿no? Transferir un archivo. Y se perdió, ¿no? Lo perdieron de casualidad, de forma accidental, pero se perdió el archivo, perdón, se perdió el USB. Y con eso, ¿qué conlleva? Que perdieron todos sus archivos, información, carpetas, todo lo que tienen. Toda la información, este, en el trabajo, en la forma académica, etcétera. Es un, es un momento complicado, ¿no? Y peor aún, si no tenemos un respaldo, un backup. ¿Se imaginan lo que las empresas o las instituciones del Estado pasaría si llegan a perder su información? O en este caso, sufran de un ciberataque que conllevaría a la pérdida absoluta de toda su información. Bien, de eso va a tratar lo que es ciberseguridad. Y quiero que por favor veamos este video de dos minutos que nos dice mucho, nos da bastante, bastante caso, bastante palabras técnicas y nos pone en situaciones que tenemos que tener todos nosotros en este, en este, este seminario. Es un video de dos minutos. Quiero que por favor preste mucha atención. Hoy, todos los aspectos de nuestra vida y finanzas están en Internet y este nuevo mundo digital en el que convivimos ha hecho que el término ciberseguridad cobre cada vez mayor importancia. Partiendo de la base de que la seguridad es la ausencia del riesgo, la ciberseguridad viene a ser como la disciplina que se encarga de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos asociados a los mundos digitales. Los virus se contagian por la Internet y son software maliciosos o malware que tienen múltiples finalidades como extraer información personal o contraseñas, robar dinero o evitar que los propietarios accedan a sus dispositivos. ¿Por qué la ciberseguridad se ha hecho tan importante? Y es porque es el principal canal de información que existe y de transacciones. Por lo tanto, en general, los cibercriminales han volcado un poco a ese mundo. En la medida que estemos conectados a Internet usando, por ejemplo, redes sociales, aplicaciones de mensajería instantáneas y si no somos capaces, por ejemplo, de utilizar los filtros a lo mejor que nos ofrecen para proteger nuestra identidad, nuestros datos personales, estamos en un 100% expuestos, sin duda, eso es por un lado. Y lo otro es que si no tenemos una conducta, digamos, buenas prácticas en materia de mantener actualizados nuestros sistemas operativos, nuestras aplicaciones, por ejemplo, bajarlas de lugares seguros, ¿cierto? También nos coloca en un punto de riesgo más o menos importante y esto es súper necesario para mantener, de alguna manera, una higiene digital adecuada. El campo financiero es el que ha tomado más resguardos. Sin embargo, el flanco más débil somos los usuarios y el manejo que hacemos de las plataformas bancarias. Y no existe el rubro más atacado, sino que básicamente existe el rubro que ha implementado menos seguridad y probablemente sea el que sea más expuesto. Podemos confirmar que Copeuch es una empresa que se preocupa mucho de la ciberseguridad y tiene un plan que abarca todos los distintos ámbitos de la ciberseguridad, como también un roadmap que le permite implementar y gestionar los riesgos a corto, mediano y largo plazo. Y ojalá existieran muchas empresas como Copeuch, que en realidad tienen un plan integral de seguridad. Porque sabemos que lo que más quieres es mantener tu seguridad, sigue los consejos de educación financiera. Copeuch, unidos por lo que quieres. Bien, tocó bastantes en varios términos, lo que voy a proceder a repetir. Higiene digital, también habló que el tema que los principales de delincuentes y de ciberseguridad es muchas veces por responsabilidad del usuario y también mencionó que sería bueno que varias instituciones y empresas se dediquen a este rubro que es la ciberseguridad, porque no hay muchos, hay pocos. Y las personas que lo practican, con mucha más razón, son escasos. Bien, según el video que hemos mencionado anteriormente, les puedo decir que cualquier empresa o institución gubernamental tienen el recurso humano que es importante, tienen el factor tiempo que también es muy importante, no se recupera. Pero hay algo que es lo más importante y algo que es intangible y el activo que una institución o empresa no podría funcionar, que es la información. La información es el activo más importante que puede tener una empresa, una persona, en el estado o en el sector privado que uno se desempeña. Es el activo más, es el activo intangible que no se ve, pero que nos puede llevar al éxito o al fracaso. Lo que vamos a mencionar más adelante, ciberdefensa, algunas empresas le ha llevado al caos y algunos casos en el fracaso. Bien, la información que nos dice el concepto del Instituto Nacional de Ciberdefensa de España, nos dice que la información es uno de los activos más importantes que tiene una empresa. Sin ella no es posible trabajar, ya que si no puedes contactar con tus proveedores, no puedes acceder a tu cartera en tu sitio web, no sea accesible y puedes tener un grave problema. Las empresas trabajan diariamente, generan servicios, generan recursos y la data se genera diariamente. Por día puedes tener una cartera de 10 clientes, en el día 2 puedes tener 100 clientes, en el día 3, ¿correcto? Puedes tener ganancias, como también puedes tener pérdidas. La información o la data se actualiza diariamente. Ahí viene la parte de la big data. En el Estado también, en la institución gubernamental, de igual manera, en la RENIEC tiene una data que se actualiza diariamente. De igual manera, en otras instituciones, la información es dinámica. La información, señores, es el activo más importante que tiene nosotros como personas y las instituciones y empresas con mucho más allá de razón. Y de esa manera, no quiero dejar de lado que también el recurso humano, el factor tiempo, en otros componentes también es importante. Pero eso se puede corregir y se puede reemplazar. Pero en el caso del tema de la información, si lo pierdes y no tenemos una cultura de ciberseguridad, no tenemos uno de los principios que es el tema del backup, el tema de respaldo de información, va a ser un caos realmente, empezar desde cero. Bien, ¿qué es la ciberseguridad? Según la ley en el Estado peruano, tenemos una ley que la vamos a ver ahora. El concepto que nos dice que es la capacidad tecnológica de preservar el adecuado funcionamiento de las redes activas y sistemas informáticos y protegerlos ante amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. ¿Qué cosa es el entorno digital? Comprende la perspectiva técnica de la seguridad digital y es un ámbito del marco de seguridad digital del país. Decretos de urgencia en el año 2020. En el Perú tenemos una ley. Una ley referente a lo que es seguridad informática o seguridad de la información, que es la ley número 14.2 aprobada en el año 2018, que es la parte de gobierno digital. Lo que vemos acá. Tenemos una ley de seguridad de la información, una ley de gobierno digital aprobada en el año 2018 y enmarca lo que es la parte de ciberseguridad. Tanto para las instituciones públicas y también para el sector privado. Pero la parte orientada es en el sector público porque las instituciones gubernamentales están con la obligación de automatizar sus procesos. Voy a explicar artículos específicos para que el tiempo no nos gane y explicar cada uno de ellos. Como por ejemplo, el artículo número 8 del título 2 del gobierno digital, de la ley 14, dice que la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, es el ente rector en materia de gobierno digital que comprende tecnología digital, identidad digital, interoperabilidad, servicio digital, datos, seguridad digital y arquitectura digital. Dicta las normas, correcto, y establece los procedimientos en materia de gobierno digital y es el responsable de su operación y correcto funcionamiento. Las instituciones del Estado tienen la obligación de enmarcarse a lo que nos dice esta ley, que el procedimiento se cumpla adecuadamente en base a las normas que lo establece esta ley número 14.12. Artículo 14, autenticación digital. Muchas veces nosotros nos autenticamos con un usuario y contraseña. Estamos hablando de la parte del extranet, correcto, y eso de ahí está normado. En este artículo, la autenticación digital es el procedimiento de verificación de la identidad digital de una persona. Estamos hablando a nivel usuario, mediante el cual se puede afirmar qué es quién, dice ser. Estamos hablando de la falsificación de la persona para el acceso a un sistema digital. Las entidades de la administración pública deben adoptar mecanismos o procedimientos de autenticación digital, considerando los niveles de seguridad a establecer en la norma reglamentaria. Los niveles de seguridad son varios y los ciberdelincuentes están al tanto de las personas y muchas veces de ahí viene el error. De ahí los ciberdelincuentes aprovechan y se introducen a los sistemas. Y el artículo número 18 del capítulo 3 de lo que es prestación de servicios, del capítulo número 3, lo dice capacitar en tema de materia de firmas tecnológicas, firmas y certificados digitales, protección de datos personales, interoperabilidad, arquitectura digital, seguridad digital, datos abiertos, y gobierno digital. Voy a proceder a explicar qué significa cada punto. Firmas digitales. Hoy en día ya no es necesario hacer la firma física. Trae un oficio, un documento y uno tiene que firmarlo con lapicero. Hoy en día se puede hacer firmas digitales, firmas electrónicas. ¿Y cómo lo hace? Está la RENIE que bajo su procedimiento de servicios, todas las instituciones tienen que tener firmas digitales. Está autorizado y está normado. Es una firma digital tiene el mismo valor que una firma física. ¿Y quién lo gestiona? La RENIE Certificado digital y de igual manera. Certificado digital hoy en día se da mediante la internet. Se ingresa a un sitio mediante un código QR, por ejemplo, de verificación y se descarga el diploma, el certificado. Y tiene también de igual manera de validez. Estos procedimientos que les estoy explicando durante la pandemia que duró un factor de dos años tuvo mayor impulso por el tema del aislamiento social, que no podíamos hacer el contacto, ¿no? El contacto físico y muchas veces esta ley de acá nos ha favorecido bastante para el tema de servicios en el sector público y también en el sector privado. Protección de datos personales, lo que hemos mencionado en el artículo 14. La autenticación y protección de datos. Interoperabilidad. ¿Qué cosa es la interoperabilidad? La interoperabilidad en el Estado o en la sentición del Estado es el objetivo de compartir datos e información para un mismo fin. ¿Cuál es el mismo fin? La atención al usuario. Por poner un ejemplo, en las elecciones presidenciales, regionales, locales, ¿cuáles son las instituciones que trabajan o responsables de este proceso? Está la RENIEC, está la OMP y el jurado nacional de elecciones, los que están responsables del proceso. Y ellos comparten información, funciones, pero ¿cuál es el fin? Que se lleve correctamente las elecciones, que los usuarios, en este caso de los ciudadanos, cumplan su deber cívico y llegara a un fin. Otro procedimiento, el INEIN, el Instituto Nacional de Estatística y Informática. Trabaja junto con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo. Interoperan y comparten información, datos, con la prioridad de actualizar la información de cuántas viviendas tenemos, por ejemplo, construidas, cuántas viviendas están urbanizadas, cuántas viviendas estamos en el sector A, sector B, toda esa es la interoperabilidad. Compartir información para un mismo fin, que es el del usuario. Arquitectura digital, estamos hablando de la parte física y lógica, ya conocemos, y la seguridad de la información o la seguridad digital. Esta ley, señores, 1412, tenemos que saberla todos, porque esta ley nos enmarca y exigimos que nos dé un buen trato, buen servicio, en todo lugar, en todo lugar público, en todo establecimiento, en toda institución del Estado o empresa, regula y nosotros estamos en el aval que nos brinda un buen servicio y más, con mucho más razón si es un gobierno, si es una gestión o un servicio digital a distancia. Muchas veces han preguntado qué cosa es el ciberespacio. Bien, el ciberespacio tiene muchos conceptos que es válido, pero voy a prevencionar el concepto de la Universidad de Complutense de Madrid que me parece interesante. Llamamos al ciberespacio a un mundo no físico, a un mundo digital, ya conocemos, el cual no tiene límites, donde cualquier persona puede estar inconectada o puede acceder, ¿correcto? únicamente con una conexión a la red de internet. Simplemente el ciberespacio todos podemos acceder conectado a la internet. Por eso he colocado la gráfica que pueden observar, una gráfica simpática, donde una persona está conectada a internet con su celular, con su computadora, está hablando por teléfono, hoy día hay videollamadas, parte de la internet de las cosas, parte de la 5G. Bien, toda persona puede estar conectada al internet y automáticamente está en el ciberespacio. Pero aquí, señores, quiero hacer un paréntesis y quiero que, por favor, presten atención. la mayor vulnerabilidad o lo mayor ciberataque que existen en la red, en la internet, no viene de la parte física, de la computadora, la laptop, ni tampoco de la parte lógica, los sistemas de información, los software, qué tipo de firewall, qué antivirus, no. la mayor vulnerabilidad a la seguridad de la información viene de la parte del usuario, de la parte de nosotros, la parte humana. Es la principal vulnerabilidad y es el primer paso donde los ciberincuentes acceden y hacen sus ciberataques. Una de ellas, como he mencionado, es el robo de las contraseñas. Esa es la principal vulnerabilidad dentro de la red, dentro del ciberespacio. Por más que tengamos el banco informático de alta gama que se haya adquirido, por más que tengamos los mejores sistemas de información, los mejores software, si no tenemos una cultura de ciberseguridad, va a ser en vano. Es, por ejemplo, si tenemos un vehículo de alta gama, de tantos motores, si le ponemos GLP, más o menos una gráfica que estoy colocando de similitud. Bien, voy a proceder a compartir las principales normas básicas y recomendaciones para poder navegar por internet. Y eso estamos hablando de ciberseguridad, no estoy tocando nada de ciberdefensa. Por favor. Primer paso o primera recomendación, antivirus actualizado. Estoy seguro que todos estamos en su mayoría en nuestro laptop o nuestro computador escritorio y tenemos y tenemos un antivirus. El proveedor que sea, Kaspersky, SNO32, Panda, la empresa que sea o el proveedor que sea, tiene que estar en el antivirus instalado y actualizado permanentemente. De ahí vienen los ciberataques, de ahí vienen los malware que se introducen a nuestra laptop o nuestra computadora. Si bien es cierto el antivirus no es del 100% efectivo, pero es el primer filtro, uno de los principales filtros que pueden vulnerar o perdón, que pueden bloquear las posibles vulnerabilidades que puede haber dentro del sistema. De esa manera lo bloquea y no cumple su objetivo a los ciberdelincuentes. El primer, la primera norma y recomendación de ciberseguridad para tener una cultura de ciberseguridad. Dos, no descargar aplicaciones de dudosa de dudosa de procedencia. Cuidado, las aplicaciones de dudosa que pueden llevar al engaño. Como le puse un ejemplo en el inicio, yo le puedo convertir un USB, pero ustedes como pueden tener la certeza si no me conocen, si le puedo dar un USB con información o archivos que tienen ya el malware programado, que tienen este, no sé, un virus ya dedicado uno para eliminar archivos o un virus para robar información porque también hay automáticamente lo sube en la nube o lo comparte de forma directa al usuario. Hay muchas maneras de robar la información. Tengan mucho cuidado al momento de descargar o recibir archivos o aplicaciones que no sea de procedencia segura. esto de acá este tipo de ciberataque ha sido muy muy usado en los últimos dos años en pandemia y estoy seguro más de dónde le ha llegado el famoso mensaje de texto has ganado un carro un vehículo has ganado cincuenta mil soles no sé y te llega estos mensajes voy a empezar con la parte izquierda lo que estoy apuntando apuntando el mouse un número telefónico civil para empezar las empresas o las instituciones te envían con un número que tiene algo de cuatro dígitos las verificadas esto de acá es un número cualquiera te llega un mensaje atipiado alojadamente y muchas veces si yo trabajo no sé con el banco de la nación y te llega usted interva automáticamente ya deja ya deja la duda yo no trabajo con este tipo de bancos pero me llega que he ganado un premio y voy a recibir dinero ¿cómo lo identificamos? simple sencillo el número es un número civil no es un número de una empresa dos los mensajes son muy comunes no tiene nada de nada de particular es muy genérico y el enlace está recortado ¿con qué finalidad? que ustedes ingresen la gráfica que estoy con lo que estoy señalando con el puntero del mouse les ha llegado un correo electrónico a su gmail o hotmail o el tipo de que tengan o yahoo no sé le llega un mensaje por ejemplo recientemente se accedió usted de una cuenta de una ubicación que no has utilizado nunca si ustedes están seguros que nunca han accedido o se han logueado desde ese sitio no tiene por qué dudar dos la dirección es dudosa no tiene dominio coloca un dominio como pueden ver que no es es de conocido tres el mensaje del cuerpo del correo no nos dice nada pone un mensaje que te pone a dudar y para eso tenemos que tener una cultura de ciberseguridad firme en ambos casos señores cuando ustedes ingresan o le dan clic simplemente le dan clic a estos enlaces tanto del mensaje celular o el correo gmail automáticamente ustedes le dan clic solamente por darle clic ya su máquina ha sido infectado ya el ciberdelincuente cumplió su objetivo solamente por dar clic señores oyen estos mensajes es más eliminen de los mensajes recibidos elimínenlo porque automáticamente solamente por dar clic el enlace que he recortado ni siquiera es un enlace completo porque ahí viene el engaño y a ustedes han sido ciberdeatacados ¿y qué puede pasar? preguntarán ustedes un ejemplo es el malware se introduce a su sistema de información que ustedes tienen sistema operativo que antivirus maneja que sistemas tiene usted etcétera etcétera dentro de la red de datos dos también puede haber secuestro de información le roba a usted su información lo secuestra y ahí viene lo que es la ciber delincuencia o los ciber extrusiones que vamos a ver un ejemplo que ha sucedido en el país a una institución del estado al estado peruano actualización de seguridad hay que tener señores actualizado en otros sistemas de información o sistemas de computadoras permanentemente yo manejo un sistema operativo windows que es el más común es el más comercial hay que tener actualizado en otro sistema operativo como pueden ver en la gráfica de acá muchas veces decimos no lo voy a hacer mañana estoy con el trabajo me gana el tiempo y pasó un día pasó dos días y nunca le han hecho la actualización de los sistemas operativos en este caso ¿no? eso que conlleva que los ciberdelincuentes ataque los ciberdelincuentes permanentemente buscan vulnerabilidades los hackers o veros negros permanentemente esa es su función esa es su labor y al momento de identificarlo ejecutan el ataque o el ciberataque y cuando me refiero a actualizaciones de seguridad me estoy refiriendo también a los dispositivos móviles a los celulares tenemos el celular sistema operativo Android el celular sistema operativo IOS si bien es cierto el más comercial es el Android ¿no? pero hay que tener que la tendencia y lo digo ahora la tendencia a los dispositivos móviles va a ser migrar a lo que son los iPhones a los sistemas operativos IOS ¿por qué? porque es de alta gama los precios están bajando considerablemente de lo que salió al inicio y es la tendencia y en ambos hay que tener actualizados los sistemas en este caso de celulares las aplicaciones las apps hay que actualizarlas porque hay versiones actualizadas los desarrolladores actualizan actualizan sus aplicaciones y ustedes obviamente tienen que actualizarlos ¿no? las aplicaciones de los apps pero a veces no lo hacemos tu vida es en las redes sociales señores cuando ustedes publican algo en su red social pongámosle Facebook no sé un ejemplo la información que usted publica la información que usted publica ya no se borra por más que lo no lo borré publiqué mi estado lo borré al minuto falso lo que usted publica en internet ya no se borra ni aunque le pongan la configuración de privado solo amigos ¿por qué? porque las redes sociales Facebook Instagram cualquiera que sea tiene un algoritmo en su sistema en su sistema que lo que hace identifican sus gustos sus publicaciones y lo guardan en su base de datos todo lo que se publica en las redes sociales ya no se borra se queda guardado y de ahí proviene lo que es la ingeniería social o lo que llamamos en el término militar por la ciberdelincuencia o ciberinteligencia no publiquen nada que sea algo privado pueden publicar algo que sea general publican hasta el centro comercial que han visitado y hasta el tipo de helado la marca de helado que se han comido y eso para todas las plataformas y una vez me preguntaron este teniente ¿por qué? me sale muchas veces cuando encuentro mi Facebook publicación de recomendaciones de tal tienda de tal producto no sé la respuesta es sencilla le dije tú cuando eres me das cuenta que eres una persona muy activa en tus redes sociales le has dado me gusta no sé me gusta el helado de tal marca ¿no? ha sido comer es más ha sido comer a su mismo establecimiento helados ¿no? y automáticamente te va a salir bastantes recomendaciones en la parte de laterales en la barra superior de diferentes marcas de helados que no necesariamente es del de que has consumido sino de otros de otras empresas ahí viene lo que son tus vidas en las redes sociales ya lo compartiste ya no es tu información es del proveedor y de las empresas y también de los ciberdelincuentes como les mencioné no acceder a redes inalámbricas públicas bien hoy en día los establecimientos varios establecimientos ¿no? ustedes que han ido no sé a un gimnasio han ido al aeropuerto viajar han ido a un café a un restaurante también he visto que tienen ahora el famoso wifi gratis ¿no? wifi gratis redes inalámbricas públicas wifi gratis es más te dan la clave para que tú puedas conectarte ¿no? la clave es tanto y uno aquí se sienta y coloca y accede a internet gratis por lo mismo que dicen wifi gratis nada en esta vida es gratis todo tiene un costo ese modem que está ahí compartido para que ustedes puedan acceder de los celulares está configurado y como sabemos nosotros que no hay una segunda acción un ciberataque no accedan nada a una red pública a un wifi en el momento que ustedes llegaron a un restaurante por ejemplo se sentaron y mientras que llegue el producto que han solicitado o el servicio en esa momento ¿qué hacemos? agarramos el celular y nos conectamos para hacer hora ¿no? ¿y qué accedemos? accedemos a nuestras redes sociales a nuestras cuentas en el banco y automáticamente ya perdieron perdieron su información por lo mismo consiguiente que wifi es gratis y le reitero en esta vida nada es gratis hay que tener mucho cuidado en este caso señores ni por curiosidad ustedes acceden con su propia red de datos bien claves robustas contraseñas seguras muchas veces como hemos creado bien antes de eso quiero decirle que cuando nosotros hemos ingresado o nos creamos nuestro primero facebook descargamos hemos tenido nuestro primer celular inteligente táctil hemos descargado las aplicaciones a nosotros nadie nos ha enseñado un manual cómo utilizar facebook o cómo utilizar un celular inteligente creo que hemos aprendido por nuestras cuentas correcto pero el tema de poder crear un facebook de escaragón de escaragón una aplicación nos pedía un correo electrónico y una contraseña al momento de crear nuestra cuenta cuál es tu usuario cuál es tu contraseña y muchas veces en tema de la contraseña hemos colocado antes cuál era la mayor contraseña más común en el internet del 1 a 6 no es cierto 1 2 3 4 5 6 esa era lamentablemente la contraseña más común o teníamos tantas cuentas teníamos el facebook teníamos el correo electrónico la cuenta del trabajo la cuenta en el banco etcétera etcétera varias cuentas y qué hacíamos colocamos no y seguro más de uno lo ha hecho el nombre como de la contraseña el nombre de la enamorada como también el del enamorado para no olvidarnos no es cierto porque tenemos tantas cuentas que ya les mencioné que es difícil memorizar una contraseña para cada uno le pongo la contraseña de mi enamorada Juanita o de mi enamorado no y bien señores esa es una de las mayores errores que hemos tenido nosotros como usuarios en tema de ciberseguridad primero la contraseña tiene que ser segura difícil y como menciona acá robusta y obviamente secreta ¿no? no hay que poner la falsa a los ciberdelincuentes por ejemplo una contraseña segura y le voy a mencionar un una recomendación un caso puede colocar una palabra en español en mayúscula la que ustedes quieran colocan una palabra en inglés blue ¿no? una palabra en inglés blue azul pueden colocar ya tenemos dos caracteres una palabra en español en mayúscula para empezar una palabra en inglés cualquiera si me ocurre la palabra azul en inglés y dos dígitos si pueden colocar más bienvenido sea pero coloquen por lo menos dos y al término eso es todo no coloquen una palabra difícil por ejemplo el arroba el símbolo dólar cualquiera estamos hablando una contraseña segura y robusta que no sea fácil de identificar y coloquen una contraseña diferente para cada cuenta pero es difícil si es difícil porque todos tenemos aquí facebook un gmail cuenta en el banco cuenta en el trabajo de usuarios un extranet netflix etcétera 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 y cada una debe tener una contraseña si cada una debe tener una contraseña es parte de la ciberseguridad es parte de su de su seguridad de ustedes en el momento que ustedes le roben y accedan a su cuenta en el banco y ustedes accedan y vean que han sufrido un ataque de un ciberdelincuente en ese momento se van a dar cuenta lo importante que es la clave robusta lo importante que es tener una contraseña para cada para cada cuenta y para terminar la copia de lo que es ciberseguridad debemos tener una copia de seguridad permanentemente este aparato de aquí nos puede salvar la vida como copia de seguridad de la información y bien como le mencioné lo que es la ciberseguridad es una tarea de todos es una tarea y obligación de todos es parte de la cultura de ciberseguridad que tenemos o que nos falta y eso enmarca a todas las especialidades a todas las personas no necesariamente la parte de ingeniería en la parte de informática sino en tema de cultura porque todos tenemos un correo todos tenemos una cuenta en el banco bien esta gráfica se ha desarrollado para más o menos graficar cuál es el procedimiento las amenazas hay varios tipos de amenazas malware phishing que hemos recibido bastante en estos dos años de pandemia por mencionar algunos de ellos que son amenazas en el ciberespacio las vulnerabilidades que ya sabemos que tenemos y que nosotros somos el principal actor el usuario y los riesgos sumado a estos dos de acá las amenazas que hay dentro de la red dentro de la internet con las vulnerabilidades que podamos tener la parte física lógica y la parte del usuario conlleva a una cantidad de riesgos que tenemos que subsanar corregir bien vamos a empezar por lo que es ciberdefensa y hemos hablado de la ley catorce doce de la ley de gestión digital aprobada en el año dos mil ycinueve que todos debemos conocer para exigir un buen servicio digital un buen trato virtual a distancia y ahora vamos a tocar un tema de que es de la ciberdefensa pero exactamente que es la ciberdefensa que compete compete a una persona a varias personas a un sector a un rubro bien antes de empezar a mencionar los conceptos de ciberdefensa voy a explicar un tema que me han preguntado mucho también que cosas la did wet tengo un concepto de la did wet será cierto o no que cosa es surface web y más allá lo que es la tar web voy a explicar y voy a poner un ejemplo la surface web se trata de todo el contenido que los motores de búsqueda de la internet y logran hacer de forma sencilla en resumen la surface web es todo lo que está en la internet está abierto simplemente damos a buscar y se le mete nos da la respuesta que cosa la did wet es la forma de acceder previamente con una identificación ya tenemos el artículo 18 si no me equivoco del capítulo 2 previamente con una identificación ¿cuál es? el usuario y la contraseña mediante un enlace al que solo puedes acceder si tienes permitido el acceso ahorita que hemos conectado mediante Zoom ustedes han accedido mediante un enlace y accedieron ese enlace tienen únicamente los que han sido compartidos es la did wet tiene que tener un privilegio de usuario de contraseña un extranet es una did wet por ejemplo acceder a un servicio público es una did wet y que cosa es la dark web estamos bajando un escalón más la dark web solo se puede acceder mediante programas específicos primer requisito primer filtro un programa dentro de la dark web encontramos cosas como el tráfico de armas venta de drogas venta de personas criminales video de contenido ilegal etcétera etcétera señores en la dark web es la parte ilegal no permitido como lo que estamos viendo la venta de droga tráfico de armas y también en la dark web está la parte secreta la información de estado que también concierne a la did wet pero cuando estamos hablando de algo más delicado como algo defensa nacional está comprometido en la que la dark web pero también la parte negativa la parte ilegal como lo repito la punta de drogas el tráfico de armas y cómo se accede preguntaron ustedes y de manera le recomiendo que ni por curiosidad investigue e ingresa mediante un programa que tienes que activar en tu computadora activa según una IP porque no es una IP pública no es comercial te van a permitir siempre y cuando te identifiques y recién accedes a ese mundo oscuro ilegal la dark web bien con esos conceptos ya definidos espero que quede claro voy a empezar a definir lo que es la ciberdefensa en el Perú vamos a ver un video de dos minutos lo que vamos a ver ahora es un ciberataque que han realizado no una persona no una empresa sino un país y a un país conlleva a toda una población a todos los ciudadanos ese primer ciberataque realizado a una nación se denomina Stuxnet y es el primer virus computacional creado para sabotear físicamente a su objetivo según se especula Israel lo habría utilizado para atacar las instalaciones nucleares de Natanz en Irán veamos como funciona Stuxnet tomó el mando del software que controla la central atómica y modificó la velocidad de rotación de las centrífugas para enriquecer uranio estas finalmente se desgastaron y quedaron inutilizables mientras las unidades se destruían el virus enviaba información al controlador indicando que todo funcionaba con normalidad y así los operadores de la central jamás sospecharon de lo que ocurría hasta que fue demasiado tarde según el instituto para la ciencia y la seguridad internacional existen documentos de la agencia de energía atómica que señalan que entre fines de 2009 y comienzos de 2010 Irán debió reemplazar al menos mil centrífugas y su complejo de Natanz el presunto culpable es obviamente Stuxnet sin embargo la cifra equivale apenas al 10% de las centrífugas de la planta por lo que estuvieron lejos de desbaratar el programa nuclear iraní pero puede que este no haya sido el único ataque que sufrieron las instalaciones de Natanz los expertos en la materia sospechan que los creadores de Stuxnet desarrollaron otro virus en agosto del año pasado llamado Dooku pero se encontraría aún en etapa de prueba su misión igual que la de Stuxnet sería sabotear instalaciones el problema es que todavía no saben cuál será su objetivo Atika Schubert CNN Londres Bien Hemos visto el primer ciberataque que causó y puso en estado de emergencia a un país atacaron o ciberatacaron la base nuclear de Irán se conoce y se puede definir que el ciberataque viene de la parte de Israel y de Estados Unidos porque son diferentes en temas políticos ¿Y cómo sucedió el ciberataque? Simplemente mediante un malware un virus que puede haber venido dentro de la red o puede haber ocasionado por la misma persona mediante un UCB y ese malware que cocinó que todo el centro de la base nuclear de Irán y del país de Irán y quedó inoperativo dejaron de funcionar y nos siguieron produciendo más ese armamento y al país lo dejó en cero ese primer ciberataque realizado en el mundo se dan cuenta como un simple malware y lamentablemente por no tener cultura de ciberseguridad y no tener la ciberdefensa porque estaban a cargo el estado el estado iraní conllevó a que un país sufre ese ataque lo llegaron a recuperar seguro pero les demoró algo de más de siete días más de una semana bien vamos a definir la ciberdefensa entiéndase como la ciberdefensa es la capacidad militar que permite actuar frente a amenazas o ataques realizados mediante el ciberespacio ya conocemos que cosa el ciberespacio que cuando estos afecten la seguridad nacional quiero comentarles este yo soy ingeniero de sistemas y a la edad de veinticinco años postulé por concurso público por un proceso de admisión a la escuela militar de chorríos al ejército en este caso a la institución del ejército postulé ingresé a la edad de veinticinco años siendo uno de los oficiales más jóvenes bueno soy el oficial más joven de toda mi promoción y uno de los primeros puestos que ingresé a la especialidad de informática que es la que yo pertenezco y desde ese momento ya pertenezco a la a la rienda del ejército de procedencia universitaria de procedencia civil y en la cual ya vengo sirviendo ya cinco años y de esa manera he podido gracias al ejército poder capacitarme en temas de ciberseguridad ciberdefensa y es competencia como lo repito y capacidad del personal militar del sector defensa del ministerio de defensa cuando esto de acá la seguridad del estado se vea en peligro ya hemos visto el primer ataque en el año dos mil dos o sea prácticamente por medio de veinte años si no me equivoco dos mil dos o dos mil doce que han sido atacados un país y conllevo a que un país pueda sufrir muchos ataques posteriormente voy a definir la ley de ciberdefensa treinta dos novecientos noventa y nueve treinta mil novecientos noventa y nueve tenemos la ley de gestión digital que es una responsabilidad de todos aprobada en el año dos mil dieciocho y ahora vamos a ver la ley de ciberdefensa treinta mil novecientos noventa y nueve que aprobada en el año dos mil dieciocho hay una ley del sector defensa sí hay una ley de ciberseguridad voy a mencionar los principales conceptos que seguro ustedes tienen que también conocer porque ustedes son parte del estado la definición la ciberdefensa es la capacidad militar que permite actuar frente a amenazas o ataques realizados en inmediato del ciberespacio cuando estos afectan la seguridad nacional es una competencia netamente militar vamos a hablar la parte del artículo ocho del título dos nos dice que es la planificación ejecución de las operaciones de la ciberdefensa a cargo de quién quién está responsable el comando conjunto de las fuerzas armadas del Perú responsable del mandato conferido en la constitución política del Perú así con el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en las leyes que regulan su naturaleza jurídica estamos hablando de la ley competencia de funciones y estructura orgánica vamos a hablar cuáles son las dependencias o la institución de responsable de ejecutarlas competencia de funciones de estructura orgánica las disposiciones y contenidas en la presente ley y los tratados acuerdos internacionales de los que el Perú es parte resulten aplicables artículo nueve del capítulo dos del uso de la fuerza en y en mediante el ciberespacio el uso de la fuerza de las fuerzas armadas en mediante el ciberespacio sujeta a las disposiciones contenidas en el artículo cincuenta y uno de las de las Naciones Unidas y en el dispositivo legal la parte de acá de ciberdefensa hay una ley una ley jurídica en el Congreso por el poder legislativo y también tenemos un tratado internacional con la carta de las Naciones Unidas en el artículo cincuenta y uno que voy a proceder a explicar y el artículo once del capítulo dos también requisito para el ejercicio del uso de la defensa de la fuerza el ejercicio de este derecho de legítima defensa en el concepto perdón en el contexto de las operaciones de ciberdefensa está sujeta a los principios de legalidad necesidad y oportunidad en el caso de conducir una operación de respuesta en y mediante ciberespacio contenga un ataque deliberado debe realizarse de acuerdo a la ley en el año mil novecientos noventa y cinco el Perú el estado peruano tuvo su último conflicto bélico hablamos de una guerra con el Ecuador en el año mil novecientos noventa y cinco fue el último conflicto que fue algo este en el Ecuador exactamente fue focalizado en tumbes si no me equivoco en el norte de lo cual fue el último tumbes piuras si no me equivoco que el último fue enfrentamiento militar entre los dos países Ecuador y Perú pero le tengo a decir que no solamente existe la guerra militar la guerra terrestre tenemos la guerra del pacífico la guerra marítima tenemos también la guerra aérea ¿no? la fuerza aérea que está responsable tenemos también la guerra electrónica en el espacio electromagnético ahí son cuatro dominios de la guerra tenemos un quinto dominio de la guerra en el mundo no solamente en el país sino en el mundo el quinto dominio de la guerra es en el ciberespacio ese es el quinto dominio de la guerra en el Perú todavía menos llegado a un conflicto bélico digital por llamarlo así pero no estamos propensos hemos sufrido ataques como nación sí pero hemos hemos sabido responder como lo que dice acá en la respuesta cuando esto de acá con el país sufra un ataque como nación un ciberataque como nación bien en el año 2019 el estado peruano hemos participado o fuimos los anfitriones en la copa panamericanos de lima y en donde lo cual vinieron bastantes naciones bastantes comisiones de otro país el comando conjunto de las fuerzas armadas en su artículo que hemos mencionado es la responsable de la planificación y ejecución de la ciberdefensa en el país tiene tres componentes está la marina de guerra el ejército del perú al cual yo represento y la fuerza aérea responsable de articular y hacer todas las gestiones de ciberseguridad y ciberdefensa ya queda claro que la ciberseguridad es responsable de todos y en el año 2019 como ustedes pueden observar más de 43 mil incidencias de ciberseguridad fueron bloqueadas que quiere decir más de 43 mil ciberataques cuánto duró el evento Panamericano de Lima creo que duró un mes o dos meses si no me equivoco pongámosle dos meses en dos meses 60 días se ejecutó más de 43 mil ciberataques a ese al evento de Panamericanos que era responsabilidad ¿de quién? del Estado peruano de las 43 mil incidencias de ciberataques todas fueron bloqueadas ni una fue vulnerada ni una fue atacada o en este caso fue vulnerada del Estado peruano ¿quién fue responsable? el comando con una de fuerzas armadas pero para ser más específico la marina de guerra el lente operativo ahí sale un noticiero que le dieron un premio el señor presidente del organizador de la Copa de Panamericana le dio un premio a la institución por haber hecho una excelente gestión en menos de dos meses logramos un objetivo que es la ciberdefensa del país bien el que le habla también ha sido ha realizado un curso de capacitación que el ejército me mandó a capacitar en el Centro Internacional de Derechos Humanos y los Derechos en el Comando Conjunto en este caso de responsabilidad del Ministro de Defensa en el centro de lo cual me capacité y una de las cosas que aprendí que me compete en este caso como militar que es la Carta de las Naciones la Carta de las Naciones Unidas el derecho internacional humanitario cuando un país se vea su defensa su defensa su defensa legítima se vea vulnerada en este caso en el ciberespacio ¿qué nos dice? ejercer el derecho de legítima defensa individual o colectiva en este caso nosotros como nación en caso de un ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas en este caso un ataque que se vea como país posiblemente seamos de un ciberataque de una ciberguerra ya estamos hablando porque todavía no hemos tenido una ciberguerra pero podríamos tener más adelante ya hemos mencionado los cinco dominios tenemos la guerra el dominio terrestre tenemos la guerra el dominio marítimo tenemos la guerra el dominio aéreo tenemos la guerra el dominio del espacio electromagnético y tenemos el dominio del ciberespacio que está responsable la ciberdefensa las fuerzas armadas lo de acá son sus sus escudos de los tres los tres institutos armados la marina de guerra que tiene la comandancia de ciberdefensa tenemos la ciberdefensa y telemática del ejército que está a cargo también de la ciberdefensa y la fuerza aérea ciberdefensa el centro de operaciones en el ciberespacio los tres institutos están responsables de ejecutar la ciberdefensa en sus dominios en sus componentes la marina de guerra en sus sistemas de marítimos el ejército del Perú en sus sistemas terrestres y la fuerza aérea en sus sistemas aéreos cada uno es responsable de administrar y dar protección que nuestros dominios estén protegidos y aquí lo que lo comentaba en el artículo que el comando conjunto de las fuerzas armadas es responsable de la planificación y ejecución de la ciberdefensa en el país bien aquí vemos gráfica de los institutos cada uno en su capacitación correspondiente vemos aquí el comando conjunto de las fuerzas armadas el ente rector tenemos la marina de guerra el personal de la marina de guerra de ciberdefensa la fuerza aérea responsable de lo que es el tema aéreo en el espacio aéreo y el ejército del Perú la responsable de los sistemas en el espacio terrestre vamos a poner los principales ciberataques que hemos sufrido como país como nación recientemente vamos a hacer un video de dos minutos tres minutos para explicar el caso solo clic las herramientas para que tú las distribuyas ese es un poco el riesgo al que estamos enfrentándonos ahora y es una actividad que ha crecido por lo menos en el último par de años ahora Jesús ¿cómo se puede digamos dar con estos sicarios teniendo o sea a ver nosotros se le deposita dinero no se le puede hacer un seguimiento que es tan o sea a ver es una organización tan bien armada que no se puede hacer el seguimiento del dinero que se le deposita es ahí donde viene el problema porque por lo general utilizan billeteras de bitcoins por ejemplo para cobrar este tipo de cosas o en todo caso las convierten en mercado de bitcoin rápidamente para borrar el rastreo lo que ocurre también es que desmantelar este tipo de grupos lleva mucho tiempo el año pasado inicios de este para desmantelar a rival que es una de las era una de las grandes asociaciones interpol y la policía europea han tenido que trabajar muy de la mano para caerle encima a por lo menos siete integrantes de todos los que estaban que se calculan más o menos entre 14 y 15 que podrían incluso tener a miembros de esta división en sudamérica se habla mucho de adolescentes sudamericanos dentro de rebel hablamos de gente muy joven detrás de este tipo de ataques que básicamente una vez que cobran el dinero desaparecen y vuelven a juntarse cuando son solicitados sus servicios o su trabajo para el desarrollo de herramientas ahora a ver alguien se preguntará en casa Jesús o ellos son tan buenos o nuestro sistema de seguridad digital en el Perú es tan mala ¿cuál es? bueno definirlo es bien raro porque durante todos los últimos dos años pandemia y 2021 hemos tenido una serie de ataques globales de este tipo por ejemplo a entidades de oleoductos en los Estados Unidos se han bloqueado producciones de cerveza se han bloqueado por ejemplo empresas de seguro que brindaban y empresas de tecnología que brindaban soporte tecnológico a otras o sea no estamos hablando de que nosotros dentro además de todas las denuncias que este fin de semana hemos visto respecto a la inutilidad de un servicio de identificación de huellas dactilares que no funciona hace siete meses pues además de eso parece que hay algún tipo de problema de encriptación de información y es justamente lo que el grupo Conti ha mostrado ha dicho hemos accedido a información no encriptada de la base de datos en Costa Rica han logrado tener un terabyte de información completo de documentos clasificados que han ido liberando en función de que no han recibido la paga si no pagas voy mostrando si no pagas igual voy sacando todo lo que tengo el tema está en que obviamente la división de tecnología de la policía nacional ya tendría que estar rastreando esto pero al ser un trabajo de inteligencia en conjunto con otros países porque el ataque no es de acá el ataque es de fuera tiene que haber un tema de colaboración entre autoridades de distintos países del mundo y una colaboración bastante fuerte reitero cuando cayó Rebult el año pasado se trabajó entre 16 países o sea no es un tema fácil para agarrar a esta gente sobre todo por la cantidad de capas de conexión que tienen al momento de perpetrar estos ataques Jesús muchísimas gracias por acompañarnos este lunes en nuestro bloque de News y Jesús Billis editor de tecnología de RPP Noticias ponemos puntos bien ha tocado varios términos interesantes como lo que es el domingo es una organización por llamarlo así habló del tema de encriptación de la información no había sido encriptado no había la seguridad la ciberseguridad y bueno vamos a hablar de un caso que en el país nos ha tocado en la policía nacional en este caso en el ministerio del interior que es el ministerio responsable el ente rector hemos sido atacados ciberatacados por un grupo de hackers y está identificado que son del país de Rusia bien la dije la dije la dirección general de inteligencia perteneciente adscrita del ministerio del interior fue hackeado y aquí está la prueba del mensaje dice hola no hubo encriptación como mencionó el comentarista de datos de su red solo una copia se envió un enlace a un chat secreto en la red una red privada contáctenos y no desea tales consecuencias que ocurrieran en Costa Rica el país de Costa Rica estuvo en estado de emergencia no hace mucho tiempo debe comprender la sensibilidad de los datos hemos quedado que la información es el activo intangible más importante de una persona o de una de una empresa queremos recordar los demás que solo interesen el dinero hubo una ciberextresión no nos interesa la política si ignora este mensaje le espera una crisis cibernética sufrirá seriamente si estos datos se hacen públicos ya sabemos que la la si ignora este mensaje le espera una crisis cibernética sufrirá muy muy seriamente si estos documentos se hacen públicos la tortura la intimidación la vigilancia por lo que el departamento con inteligencia es famoso bueno todo acá es la parte de la ciberextresión el estado peruano ha sido hackeado el tema de la información y hemos la información del estado secreta la información de lo que es la dirección de inteligencia de ministerio interior y aquí veo un ejemplo ¿no? algo promedio la información ha sido secuestrada un promedio de nueve gigas de información que no es poco y fue publicado en un enlace en la web pero hay una particularidad en costa rica la información del país de costa rica el gobierno de costa rica o el estado de costa rica la información ha sido pública y descargable información secreta confidencial de estado en el caso de aquí no está descargable solamente está pública pero ya te avisó que lo pueden publicar si ha solicitado una cantidad de dinero esta ciberinstitución fue en el mes de abril si no me equivoco este año este año y de esa manera bueno es una es un tema bastante complejo que se leo de los medios y esa parte nos da como antecedente qué cosa tenemos que mejorar cultura de ciberseguridad y como estado como sector defensa que también la parte de la policía compete lo que es la que de inteligencia la Policía Nacional del Perú como sector de ciberdefensa que tenemos una ley que lo ampara este caso de acá de ciberataque que sufrió el Congreso de la República fue en el época de las manifestaciones en contra del expresidente Merino saliente donde uno de los casos mayormente sonado fue el hackeo a la página web del Congreso del tercer poder del Estado el Congreso de la República ¿Y quiénes fue? Anónimos ¿Quiénes son anónimos? Son un conjunto de personas hackivistas ¿No? Que realizaran este ataque y se trajeron abajo los servidores del Congreso de la República y entre ellas la página web dejó de funcionar y aquí está Congreso de la República el dominio ha sido hackeado sacado por mí se agradece un seguimiento de ambos automáticamente dice el sitio utiliza dos direcciones IP había identificado su red había identificado su red de datos puede ser adecuado por usted pero atacaremos ambos entonces hay que tener bastante estos activistas salen mayormente en época de manifestaciones cuando están en contra de un gobierno muchas veces son del del mismo país pero también hay anónimos de otros países ojo hay dos maneras de ataques de ciberataques el tema de la Policía Nacional de la Dirección de la Inteligencia vino del gobierno del país de Rusia hackivista de Rusia hacker de Rusia y en este caso se identifica que son hackers peruanos manifestantes bien esta gráfica de aquí quiero resumirla ¿qué cosa es la ciberdefensa? es la protección ¿de qué cosa? de estos futuros de malware que ya conocemos la exploración la exploración que hace el sector defensa de la ciberdefensa ¿a quiénes hace la exploración? a los ciberdelincuentes a los activistas a los países vecinos que son los países que pueden hacer que nos pueden ciberatacar y la parte de la y la cuando un país o una nación se vea afectado a un ciberdelincuente sea de la mismo país o de otros países se activa la respuesta ¿qué cosa es la respuesta? nosotros estamos amparados ante la ley en la Carta Nacional de Estados Unidos que no podemos hacer guerras físicas pero sí puede haber guerras digitales en el ciberespacio y se activa la respuesta en la ciberdefensa pero la respuesta no es un ataque no es una confrontación de los países no la respuesta es cuando una nación en este caso el Perú se vea vulnerada sus activos críticos como por ejemplo los Juegos Panamericanos que le puse al inicio que pueda ocasionar que no se den los Juegos Panamericanos se activa la respuesta y en la respuesta ¿qué conlleva? reconocimiento del objetivo preparación transmisión del ataque detonación del ataque instalación un comando y control que es el que organiza y las acciones sobre los objetivos ahí se ejecuta la respuesta de la ciberdefensa cuando un activo crítico en el país se vea afectado pero para eso lleva la exploración ante los futuros ciberdelincuentes bien para terminar ya le voy a poner en el año 2021 el año pasado el Perú tuvo once mil quinientos millones de intentos de ciberataques solamente en un año en doce meses once mil quinientos millones de ciberatacantes en un solo año América Latina tuvo doscientos ochenta y nueve mil millones de ciberatacantes de ciberataques es una cantidad realmente exagerada importante y que nos lleva a analizar que tenemos mucho por mejorar así como hemos mencionado la ley catorce doce de gestión digital donde nos da mayor facilidad de servicios tenemos la gestión digital tenemos la atención a distancia tenemos la interoperabilidad tenemos una atención de servicios digital tenemos la firma digital tenemos un mejor servicio como ciudadanos ¿no es cierto? pero también nos lleva a una mayor creciente de información de ciberatacantes de forma exponencial tenemos que tener ya la cultura de ciberseguridad y quiero que las recomendaciones que les di a nivel usuario que por favor ustedes sean el efecto multiplicador que lo practiquemos no nos va a tomar mucho tiempo pero decimos mañana lo hacemos tengo trabajo y nos puede llevar a tener bastante problemas si no lo hacemos en el año dos mil doce el Perú sufrió cinco coma dos mil millones de intentos de instrucción de roba de información malware un aumento del diez por ciento en comparación con el mismo periodo estamos hablando del año pasado México el país más atacado en la región con ochenta y cinco mil millones de ciberataques seguido por el país hermano de Brasil con treinta y un mil con treinta y un mil quinientos mil millones de ciberatacantes y Colombia tercero señores Perú es el cuarto país más ciberatacado en la región solamente nos supera los países que les menciono México Brasil que es un país con mayor población y geográficamente grande y Colombia somos el cuarto país que hemos sufrido ciberataques hasta el momento no hemos sufrido una gran una ciberguerra pero eso no nos lleva que tenemos que mejorar como ciudadanos porque nosotros colaboramos en la ciberdefensa en la Universidad Nacional de Ingeniería justo el día de ayer fue una conferencia en la Facultad de Ingeniería Textil y Química hablando de lo que es de seguridad de la información y ya hay la primera promoción ya está el primer siglo de la facultad o perdón de la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad en la Universidad Nacional de Ingeniería ya tenemos la primera promoción y está cursando el primer siglo en la uni y esta carrera de Ingeniería de Ciberseguridad es un gran logro a nivel de universitario a nivel pregrado porque no teníamos una carrera de Ingeniería de Ciberseguridad tenemos posgrado si es cierto tenemos maestrías en Ciberseguridad y también en Ciberdefensa pero lo que no teníamos es ese nivel de pregrado de los cinco años donde se forman futuros profesionales en seguridad de la información y aquí está aprobada por la SUNEDU ¿no? mediante resolución del Consejo Directivo y es un logro con nosotros como país porque estamos mejorando y tenemos futuras promociones que nos van a ayudar a trabajar en este tema tan importante que es la ciberseguridad y quiero terminar con una frase que en lo personal me bastante motiva y tiene un mensaje bastante amplio que hizo Nelson Mandela dice la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo señores estamos en el área de la información tenemos internet libre creo que antes pagar un sol por una hora de internet en una cabina era económicamente un gran esfuerzo hoy en día tenemos en internet un mayor acceso mayor facilidades pero eso que conlleva a tener una cultura de ciberseguridad y muchas veces tenemos que capacitarnos por nuestra propia cuenta tenemos la educación la información es libre estamos en el área de la información simplemente tenemos que actualizarlo y tenemos que leerlo y ser hackers someros blancos tenemos que ser todos hackers someros blancos tenemos que ser ethical hacking todos los presentes aquí y eso era todo muchas gracias por su tiempo excelentes posiciones teniente enrique river licenciado teniente de la la mitad de chorrillos ahí hemos estado diciendo a ver si uno de los participantes espectadores pueden hacer sus consultas levantar la mano yo primero tengo una muy excelente su posición tengo unas dos tres consultitas si estoy dispuesto la parte principal si hay una hay una diferencia en la parte de la seguridad de sobre todo el internet del usuario y también de la parte del administrador de los servidores que afecta la parte física así como porque igual sea escuela ministerio ministerio interior gobierno del estado privados o cualquier tema de defensa siempre es importante la la defensa de los de los virus antivirus ciberdefensa ataque ¿no? en los como se llama en la parte física ¿no? pero una importante que tan importante por ejemplo es los antispam los antivirus también hay lo que es el Fortinet también yo soy también administrador de red y también ataques a los servidores físicos virtuales ¿no? algunos comentarios también que tan importantes tener un backup ¿no? de resguard de respaldo sobre todo cuando es base gráfica ¿no? en la escuela en lo que es el ministerio interior escuela en la parte militar o la parte de aviación o la parte de defensa siempre hay lo que es base gráfica y también lo que es esa información como tú has dicho reservada ¿no? por eso una pregunta tan importante es tener un buen antispam ¿no? un Fortinet ¿no? para los las cuentas de usuarios ¿no? y la defensa de los información de los servidores tanto físicos como virtuales y si es importante una un autobackup de información un respaldo siempre ¿no? y hoy es una consulta otra consulta es este tú también debes saber siempre en general a los usuarios nos llega el mensaje de texto ¿no? mensaje de texto que en todo el rato estos últimas afecta contra defensa del consumidor no sé que el congreso no sé o qué entidad de repente también el capítulo electrónica tendría que ver el tema de la defensa del consumidor muchos enlaces de mensaje de texto sobre todo al móvil ¿no? abrir sobre todo va a abrir cuentas de créditos que ha ganado un premio ¿no? en general y uno de repente lo abre y a mí a todo el día a mí me llega y ya sabemos que no hay que abrirlo pero ¿qué se debe hacer? porque estos últimos meses semanas y también las llamadas spam del 909 908 ¿no? los números operadores y centrales informales que tienen nuestros números como tú dices que lo hemos puesto en algún operador o en internet el facebook y lo tienen a 10 3 siniestra lo tienen y hacen lo que quieren de verdad con nuestros datos información hasta por mi caso yo no tengo tarjeta de crédito nunca tengo nunca financió nada no tengo nada de ningún tipo de crédito y llaman para decir que uno tiene crédito y te engañan ¿no? y ¿qué se puede hacer ¿no? en esos dos temas a ver si nos puedes responder sí, claro el administrador del data center o el administrador de los servidores es uno el administrador del data center es una persona tiene un auxiliar tiene el compañero pero el que asume la responsabilidad es el administrador del data center o el administrador de los servidores que es una sola persona y como tú mencionaste muy bien tiene que tener un 14D tiene que tener un firewall actualizado lo mínimo para poder defender sus servidores un servidor de anti-spam un servidor de correo electrónico en este caso un correo no sé correo corporativo que prevea y que detecte los futuros correos spam que siempre llegan que se introducen indirectamente y eso es responsable del administrador del data center por eso en el sector privado los administradores del data center son bien remunerados porque tienen una gran responsabilidad y obviamente entre esa gran posibilidad están los pedidos que tiene que hacer un buen servidor y un buen antivirus y muchas veces los sistemas operativos que maneja que son mayormente son Linux porque son abiertos y hay comunidades que también te capacitan en internet en el ejército por ejemplo manejamos un servidor físico no manejamos nada en la nube por tema de la privacidad y la confidencialidad de datos entonces la información y el backup es de forma física las empresas mayormente hacen sus servidores en la nube por el tema de costo que es ligero y mayor pero el tema del estado en este caso ejército es un servidor físico y el backup lo hacemos y la otra pregunta que realizaste es el tema de los mensajes de los ciberdelincuentes hay una ley de gestión digital de gobierno digital 1412 donde dice que la atención al consumidor no tiene que ser un beneficio un bienestar a veces se ha convertido en un malestar porque te llaman del banco tal que te ofrece tal préstamo que te ofrece tal producto que te ofrece tal y uno dice ¿no? ¿por qué me llama tan insistentemente? yo no le doy mi número pero tiene nuestro número tiene nuestra información tiene nuestro registro y ahí conlleva esa dependencia que es atención al ciudadano o atención al consumidor que tiene que regularizar ese tema no tanto por gestión de gobierno digital porque es más que todo la información digital ¿no? una cosa son los ciberataques que te llegan los famosos mensajes dudosos y otro es el tema del servicio ¿no? te ofrezco un crédito te ofrezco un beneficio son dos cosas diferentes y la parte de gestión digital enmarca únicamente a los ciberdelincuentes la otra parte tiene que estar marcado lo que es atención al cliente en el caso de la ciberdefensa enmarca netamente cuando atacan ese mensaje y llegan a una institución en este caso yo estoy ingresando de mi correo corporativo a institucional me llega un spam un mensaje dudoso ahí activa la ciberdefensa en la que el eje de ser todo civil está la ley de ciberseguridad o la ley de gestión digital catorce doce que regula los ataques o los malware o los phishing también al correo electrónico que puedan ser vulnerados una cosita adicional para que luego hay dos consultas este entonces siempre en el estado también siempre también está trabajando en el estado siempre se obliga que todos los software ¿no? antivirus sean licenciados ¿no? y siempre son por paquetes por eso hay paquete premium paquete medio profesional ¿no? cualquier tipo de fabricantes ¿no? panda ¿no? macafi ¿no? y es mejor de todas maneras siempre que sea licenciado por eso hay siempre cuando hacen auditorías informáticas tecnología de información siempre ven que todos los equipos los terminales con equipos de escritorio de office o cualquier aplicativo herramienta o sobre todo los antivirus y de los servidores todo sea licenciado ¿no? y pero porque nosotros siempre tenemos que estar este yendo a lo informal ¿no? a la parte que nos venden en la avenida Wilson el centro de Lima ¿no? lo que es más barato ¿no? y eso afecta ¿no? de todas maneras se va a meter un antivirus un hacker ¿no? un malware y nos ataca nuestros dispositivos móviles y y electrónicos ¿no? siempre es mejor original licenciado digo un costo anual ¿no? hay inscripciones normalmente son anuales ¿no? parece que hay tipo hay tipos de suscripciones tipo OEM ¿no? que con una licencia puedes tener para varios PCs o una PC o para hay paquetes de 10, 20 o de 100 ¿no? y hay más costosos o menos costosos ahí vamos a este explicar este a ver este Pablo Garrido una consulta Pablo Garrido y Shirley ¿qué tal? buenas noches ingeniero teniente buenas noches tengo una consulta con respecto a nivel latinoamericano ¿qué país o países son digamos potencia en ciberseguridad o ciberdefensa y si Perú en algún momento en el tiempo puede llegar a ser una potencia? bien gracias por tu pregunta a lo que mencionó el ingeniero voy a terminar en el estado está reglamentado en la ley que todas las instituciones públicas como has trabajado también en el sector público y bueno yo también trabajo en el sector defensa en el sector público todas las licencias tienen que ser originales licenciadas es cierto que es costoso los software la licencia es muy costoso es más cuesta más que la parte física que los servidores muchísimo más pero es una obligación y si no lo hacemos ahí viene la la auditoría como mencionaste ¿no? y la sanción es fuerte por eso en el sector público está obligado a tener licencias por ejemplo hay licencias que cuestan por lo menos cada cada por cada más de cien soles hay paquetes hay promoción y también a veces se actualiza anualmente lo que es el engine el motor ¿no? no la versión sino el motor y ahí a veces mientras más cantidad de equipos es más costoso ya depende de la entidad asumir la responsabilidad y el costo ¿no? eso no sí la respuesta es simple por el soporte por el soporte el licenciado no te da el soporte en cambio uno de la calle no hay soporte no te da el soporte no te da la garantía y la pregunta que dijo aquí es en el en el país uno de los países que mayores ciberatecas han tenido es Brasil Brasil es uno de los países que han como nación han subido ciberataques pero no no han llegado al al cambio al estado de emergencia tecnológicamente Brasil es un país muy fuerte una potencia tecnológicamente hablando Costa Rica ha sido un país que ha sido ciberatecado como país como nación aquí reciente nada más menos de un año ha sido como país y ha estado en estado de emergencia no lo tengo no lo hice en la exposición pero no lo puse el caso pero Estados Unidos uno de los países potencia mundial o creo que es el número uno en potencia mundial militarmente tecnológicamente y económicamente ha subido un ciberataque como nación como fue ciberataque a su base a su base de oleoducto a su base petrolera un malware se introdució en la red y dejó de funcionar si no me equivoco en noticiero salió 5 a 7 días Estados Unidos estoy hablando ¿qué conllevó eso? el precio de combustible lo subieron el espacio aéreo no había transporte el sistema de transporte dejó de funcionar me refiero no había movilidad en carros no había aviones y otras cosas el precio del dólar subió o sea aconllevó también que otros países sufran ese efecto el país Estados Unidos sufrió un ciberataque exactamente a su base petrolera a su base de oleoducto y el Perú si más adelante podemos ser una potencia mundial lo que podemos hacer nosotros como país es llegar a cumplir los objetivos como ciberdefensa tecnológicamente hablando en la región que estamos llegar a ser como Brasil es un trabajo arduo correcto tenemos la ley estamos avanzando tenemos la ley de ciberdefensa del año 2019 tenemos los componentes las instituciones del estado que son comando conjunto ejército marina fuerza aérea también está la DINI con la Policía Nacional tenemos el personal capacitado y nos falta también el tema de poder conocer más el tema de la información es amplio los ciberdelincuentes aunque no lo quieran se capacitan bastante porque su función es esa buscar vulnerabilidades de todos y estoy seguro que como país no sé si llegamos a ser potencia como ciberdefensa pero sí podemos cumplir los objetivos estratégicos como país como nación Chile Rodríguez a ver tu pregunta Chile Rodríguez ¿Chirley estás? ya levantó la mano ¿Chirley? ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha Sí, se escuchamos Ah, ya perfecto no sabía cómo habilitar ya ante todo buenas noches su nombre es Enrique Enrique Mucho gusto buenas noches Perfecto Nada, agradecer tu profesionalidad y lo claro que eres para explicar estas nuevas tecnologías y el tema de ciberataques a nivel mundial y todos esos videos Mi consulta es ¿el ejército está implementando nuevas mejoras en sus sistemas en su base de datos en la seguridad la base de datos debe estar construido primeramente de una base sólida primeramente con lenguaje de programación adecuado con una reingeniería y luego de eso ver el tema de la seguridad ese temita ahí en el ejército ¿lo analizan o no están invirtiendo en eso? Ya gracias por tu pregunta Sí en la institución a la cual laboro y pertenezco tenemos un sistema gestor de base de datos dedicado exclusivo que muy aparte de los de sistemas de servidores tenemos un sistema gestor de base de datos donde lo cual se le echó una adquisición recientemente no voy a decir el proveedor ni la marca pero es licenciado ¿no? es una es una es una licencia de base de datos es licenciado donde lo cual tenemos toda la información y se hace el análisis correspondiente y dentro de las funciones y del servicio está el backup está el tema de respaldo y toda la información está ya administrada y almacenada para el tema de cualquier función administrativo función operativa que se necesite ya ya perfecto perfecto teniente entonces el ejército invierte también lo que es implementación de los datos en la nube o toda esa información se encuentra a nivel on-premise en servidores físicos sí no toda la información es a nivel local de toda esta la parte física por lo que como le expliqué anteriormente por la información que es confidencial es confidencial del estado claro y además si bien es cierta la nube es mucho más económico y tema de ahorros mayormente las empresas privadas lo hacen eso seguro si trabajas ahí debes saber pero en las instituciones públicas por el tema de la seguridad y no se hace en la nube todo es a nivel local y el backup también se hace de forma local bueno en esa parte si estamos retrasados pero yo sí trabajo en una telecom entonces más o menos mi experiencia luego te puedo decir es que los datos que se me llegan a las nubes es mucho más fácil gestionar pero a su vez también hay una inversión que es de seguridad mi otra consulta hay existen arquitectos de software empresariales en el ejército o sea aquellos arquitectos que proponen nuevas mejoras que proponen soluciones nuevas tecnologías de repente proponer nuevos lenguajes de programación reestructurar una base de edad o reestructurar algunos sistemas ¿eso existe en el ejército? sí claro el DBA el administrador de base de datos lo realiza todo hace la reingeniería que por ejemplo un caso para hacer un sistema para automatizar un proceso ¿no? hacer un sistema de trámites el DBA genera la estructura de la arquitectura de la base de datos la columna las filas hace la programación la configuración y de ahí viene el desarrollador el developer para hacer toda la programación teniendo la base de la estructura ¿no? o sea es un trabajo en conjunto ¿no? ah no claro gracias gracias Shirley ya hay otra pregunta de Edson del Águila ¿en algún momento se podrá implementar en el ejército peruano servidores cuánticos con IA para detección de esas hiberataques en tiempo real? ya buena pregunta ¿inteligencia artificial? el tema de inteligencia artificial es un tema amplio también estamos hablando de la máquina que le gana al ser humano yo trabajo yo soy bachiller en educación y trabajo enseñando lo que es asignatura referente a las TICS y una de las asignaturas es IA inteligencia artificial internet las cosas TICS etcétera pero inteligencia artificial es un tema bien interesante hay un programa en televisión que se llama ATEX que en la pasada en América era un programa muy interesante de los pocos programas que de verdad me gustaba ver porque hablaba de tecnologías y uno era el tema de la robótica como un equipo un robot puede tener esa capacidad de llegar a tener la misma mentalidad o tener la capacidad de pensar como un ser humano o superar en temas de inteligencia artificial en el ejército hay un proyecto de implementación pero todavía está en un proyecto todavía porque hoy día estamos orientados a la parte de ciberespacio toda la parte de la conectividad de la red y el dirigente artificial todavía está orientado a otro rubro que es parte de la seguridad y apoyo en este caso al operador al usuario pero estamos orientados más que todo a la seguridad digital y la IA es un proyecto particular interesante que sería bueno que más adelante se pueda conducir pedro la última con pregunta de pedro toribio pedro toribio pasapera con tu consulta hola hola me escuchan sí escuchamos qué tal teniente buenas noches más que más que pregunta bueno un agradecimiento por la información y más que todo un comentario en el caso del estado yo trabajo para el estado y he trabajado desde que regresé al país también en entidades del estado eso nace netamente de las unidades organizativas o de alta gerencia desde un simple windows oficial o como dicen legítimo va va más de mano del presupuesto y a veces los digamos desde un gobernador regional hasta un alcalde no quiere gastar en eso yo creo que se debe reglamentar y se debe aplicar las normas de seguridad o de ciberseguridad para que se cumplan estos requisitos si estén dentro de los presupuestos tanto de los gobiernos locales como regionales y ahí para arriba actualmente como dices me llama la atención civil la noticia de Costa Rica yo viví más de seis años en Costa Rica trabajé en TI allá en data centers también Costa Rica fue uno de los primeros países centroamericanos que comenzó a tener alianzas con Estados Unidos para el tema de ciberseguridad y todo recae en las iniciativas de los gobiernos que apoyen a este a este movimiento que se llama así de ciberseguridad y cuidado de la información o data o data personal o gubernamental ¿no? ese es un comentario más que todo todo nace de arriba si verdaderamente se quieren hacer las cosas uno puede tener voluntad de formar de crear o instruir a nuevos a nuevos profesionales pero si de arriba no nacen las cosas es decir igual vamos a seguir las cosas con agujeros como se dicen para el tema de seguridad ¿no? eso nada más gracias 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 por tu pregunta y por tu aporte y colaboración sí el factor económico es importante definitivamente porque estamos hablando de algo digital ¿no? la ciberseguridad es algo digital la información algo intangible porque mayormente ven la parte física ¿no? yo quiero una computadora pero no vemos la parte lógica qué antivirus vas a utilizar qué sistemas operativos y muchas veces el sector factor económico y tenemos la ley la ley 1412 que ya está desde el año 2018 pero falta como tú me mencionaste la tenemos nosotros a nivel operativo la propuesta pero falta la respuesta y la intención en este caso de de los jefes los encargados que son los que van a dar la buena prueba en tema económico y bueno lo de Costa Rica lo de Costa Rica fue el grupo activista guacamayas si no me equivoco guacamayas contigroup dos grupos de ciberdelincuentes ciberterroristas porque atacaron a un país no atacaron a una persona como nosotros usuarios sino atacaron a un país un ciberterrorista y lo de Costa Rica fue cierto tiene alianza es como Estados Unidos el Estados Unidos es uno de los países potencia a nivel mundial pero fue ciberatacado su sistema de petrolera y Costa Rica llegó al al punto de colocar en estado de emergencia todo un país y eso conllevó a la ciber extorsión entre otras cosas eso nos lleva nosotros como país todavía no hemos no hemos llegado a un a tener un estado de emergencia ni una ciberguerra pero eso no nos lleva que más adelante tenemos que mejorar nuestro sistema de ciberseguridad y eso no es responsabilidad de todos no solamente de la ciberdefensa de Fuerza Armada sino la ciberseguridad nosotros como nivel usuario gracias este ingeniero Enrique Rivero del licenciado de César Vallejo y de la Escuela Militar de Chorrillos teniente seré esta exposición nos damos por terminado la presenta conferencia magistral sobre ciberseguridad y ciberataques muchas gracias a todos los colegas muchas gracias ahí se había mandado el enlace el registro la asistencia también se envíe la página web también del capítulo electrónica al Consejo Departamental de Lima el ingeniero Jorge Luis Robles secretario del capítulo muchas gracias por su participación si me permite por favor un minuto ya si también quiero este con tu permiso y agradecer al ingeniero Juan Francisco Madrid el presidente del campito de ingeniería electrónica a todo su equipo de profesionales del directorio que lo conforma por la oportunidad de estas dos horas prácticamente y a cada uno de ustedes los asistentes que permitieron compartir esta ponencia es para mí nuevamente un honor y agradecerles al ingeniero ingeniero Juan Madrid por la oportunidad y voy a dejar si me permite mi correo electrónico para una consulta que tuvieras más adelante estoy dispuesto a responderle con todo gusto creo que lo puedo dejar en el chat si se lo puedo dejar en el chat ajá si tu correo tu correo sobre todo ahí lo puedes poner como no estaba en la presentación en el chat en la página web también del capítulo electrónica hay diferentes comités especializados de conectividad banda ancha seguridad electrónica automatización energía estabilizada de repente si pueden participar los colegas o público en general ese es mi correo no lo acabo el gmail termina con el arroba gmail erriveroverder erriveroverder arroba gmail punto com si ese es el dominio solamente lo completa con el dominio arroba gmail punto com y mándale a todos le has mandado a los a ver si mándale a todos le has mandado a solo los panelistas y anfitriones a los espectadores mándale a todos porque le has mandado solo a los anfitriones a todos si si creo que es no se ve porque la manda a todos a ver si me confirma si le llego si si ahora por favor si si ahora si tu correo es erriveroverder arroba gmail punto com si por favor oye consulta que tuviera estoy predispuesto para poder este orientarlos o compartir información con todo gusto Shayla dice no lo veo pero si si yo le enviaste ahora si debe estar en el chat igual te estoy presto para cualquier consulta que tuviera y nada nuevamente la gracias al ingeniero Francisco de la Madrid al copito de ingeniería electrónica por esta oportunidad y cualquier consulta que tuviera estoy dispuesto para verlos si se ve sí sí se ve dice María y se ve gracias lo voy a enviar nuevamente ahí me confirman por favor en donde buscar trabajo si la carga técnico en ciberseguridad si hay la parte de técnico en computación informática pero en ciber ahí sí se ve en ciberseguridad lo que hay este hay maestrías hay una maestría en el en el centro de altos estudios nacionales en el CAE en ciberseguridad y ciberdefensa que son dos años hay la maestría y la uni tenemos la carrera de ciberseguridad que recién empezó en el primer ciclo y también hay carreras técnicas en computación informática que tiene asignatura de ciberseguridad bien eso era todo gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias buenas noches muchas gracias Buenas noches